Hola, 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 mis amigas y amigas, muy buenas tardes, tengan ustedes el día de hoy, espero que se enfoque, espero que tenga yo un buen enfoque, un buen enfoque, acabo de terminar de comer café con pan, no los quise invitar porque los aburro, los aburro, los aburro, amigos, miren, no les doy, no les di, a ver si no está en este canal, dice doña Gertrude, también le mando a doña Gertrude, espero que Diosito me dé licencia, para que, dice el de que, es sacrilegio, hija, y luego de que, mientras andemos entre, entre comillas, sí, dice, y dice, hay que dar el ejemplo, pero la gente se acuerda de la sangre de Cristo, eso es cierto, y él ya la derramó de la sangre en la cruz de Calvario, para todo aquel que en él crea, eso sí, que no se pierda, más tenga la vida eterna, bueno, mis amigas y amigos, este, ya les prediqué, jejeje, ¿saben qué les tengo ahora? ahora les tengo una, aquí mismo lo voy a hacer, pero el bol, tengo unos bolos, dice, que por suerte, voy a ir a sacar mi, uno de los trastes, jejeje, ¿para qué la voy más clara? y pues la presento allá, acá, hay una ollita, aquí donde lo, donde la, donde los cosí, bien, aquí mismo lo voy a hacer, dice papá, dice, para contar tan colonia, ya saben que tengo ollas negras, ya saben que tengo bien lustradas, ya saben que hoy no tengo cebolla, jeje, no tengo cebolla, dice Dios, me iba a decir que Diosito proveerá, pero, es muy tarde para ir a la marca, me voy a henwash, ok, saludito a Fabiola, no tengo lugar para ver mi video, dicen, que le digo que, es un día lo va a tener, jeje, que tenemos acá, lo que tenemos ahí es, la pasta, ya la acabo de, la voy a beber la moja porque está hecha puño, pero para, para colarla, no quiero colarla, aquí está la que acabo de hacerla, no necesito colarla, rapidito a altura, le puse a llantar a comer, la gente tiene que ver toda la receta, dice, ya tengo la ensalada de coditos allí, por eso, amigas y amigas, pero de todas maneras fácil, esta, esta, esta forma, recetita, esta forma de hacerla, es una ensaladita de, de, de coditos o de pasta, de pasta, 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 mira aquí la acabo de, para, para, para desmoldarla, porque se hace, se pega, hay que mojarla, tengo que probarla para ver cómo está, de, ya la probé, pero para que ustedes miren, al dente, mmm, esto es, this is my style, my friend, don't worry, be happy, ok, ok, aquí tenemos nuestra pasta, agarramos papel, vamos a mezclar, un poquito la, la pimienta, la sal, y, 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 local, y, 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 de cualquier marca esta me gusta batirla primero para que no voy a echar agüita y le vamos a incorporar dos latas de atún de atún de atún o tuna de preferencia de pescado a mi me gusta pescado ustedes sabrán si les gusta hay una versión de chicken que es de pura pechuga pero depende de la persona depende de la persona es excelente bien grandota hay que saber incluirla mezclarla a mi me encanta más de pescado pero en realidad como les repito depende del gusto de pollo es rica si la sabe mezclar ok abrimos dos latas de atún a base de agua water atún a water para la ensalada mejor así voy a estar hablando cuando fue la concentración de abril aquí dice va a ser agua acá water water ok vamos a volver a bueno amigos ya escurrimos nuestra atún nuestra nuestra atún me gusta así que quede sin agua ya se quita me gusta así mezclarla aquí queda bien se quita lo que voy a poner en un colador como está pesita el jugo le puse un poquito de agua bueno como les digo depende verdad como siempre les recuerdo hay que innovar dice aquí la señora entonces le ponemos pepe pimienta un poquito le vamos a echar un poquito de sal de ajo como les repito no tengo cebolla la más principal un poquito de mostaza no mucho un poquito de mayonesa no sabe mayonesa a su gusto le voy a poner un poquito de chile verde ya que no lleva cebollita así voy a poner aquí porque no se sabe si voy a ocupar más pimienta así no ni mostaza que no se sabe quiero ver el más de mochil no se sabe no se sabe no se sabe vamos a poner chile verde el chile verde se lo vamos picando así como le picamos cebolla si usted desea le va a poner ajito el chile verde se lo va a poner ajito el chile verde se lo va a poner ajito Y ya está. 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 A prestar, que más le damos, oh cilantro, creo que no hay, oh oh, si hay, vamos a poner un poquito de cilantro, un rollito de cilantro, se lo ponemos todo, creo que mucho, vamos a morder unas dos tiritas, para lo energético, así. Gracias. 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 Mis queridas. Dice, ¿saben que existo? le dice papá Dios. ¿saben que existo? le dice. Aplificando el cilantro, picando bien el cilantro. Apliquemos bien el cilantro, jajaja. ver como pico mi cilantro así también me da te lo pico y ya eso es todo, y eso ya lleva sal te vamos a cortar el videito agradeciéndoles infinitamente por la por la por la acompañamiento gracias a todos y a cada uno de ustedes Cristo los ama y 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 perfecto perfectamente y 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 no ok vamos a agarrar aquí un pequeñito un bol pequeño de quedó delicioso hacer las cosas en el nombre del señor su cristo si se puede enseñarles a mi a mi precioso de mis preciosas y hacer las cosas con amor vamos a sacar un poquito hacer las cosas en el nombre de dios con el nombre de jesús que es el mismo para mí me ha enseñado dios que es el mismo lo dice lo explica la sagrada escritura ok ok vamos a vamos a a bordar esto y dándole a la grasa por el acompañamiento ajá mira ya no ya no ya no ya no ya no ya no eso quiere decir que sigamos mmm le siente la textura de, perdón del chile cualquiera puede pensar que es la textura de la cebolla no se deshacen para mí está perfecta miren saludito a toda aquella persona que me está mirando gracias se siente el poquito porque se puse tres ya le he puesto más pero la otra marca de tuna que tengo es de otra es de otra hay que procurarle ponerle de la misma marca del mismo estilo hum No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. bueno ahí tenemos ya listo nuestra nuestra ensaladita aquí la vamos a dejar después la vamos a aguantar y donde le regrese a todos y cada uno de ustedes mis preciosos y mis preciosas gracias por no olvidarse de su like a la que no sabe al lado de la esquerdita le pucha ahí el dedito que está el seño de dedito y les agradezco ponerle su like ya que no se nos pueden escribir y así va a quedar el videito corto y bueno verdad un abrazo enorme saluditos para Lorena Bermúdez un abrazo enorme para Lorena Bermúdez y cada uno de mis amigos de la infancia mis amigas y mis amigos mis amigos y mis amigas de la infancia y saluditos a PIN felicidades con tu música música que te hiciste esperamos esperamos mente así en Dios todo lo hace Dios y está dando vueltas su mamá dice ajá son tres dice para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible y no siguió con su porque hubo problemas wow para Dios no hay nada imposible dice de eso ya no hay ni uno de esos de esos obstáculos ya no hay ni uno o la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder oh sí así está bonito ajá ajá no la sangre de Cristo tiene poder que lavemos la cuchara de papá Dios entonces cuando ya cierre la cámara jajajaja ya comí oh de veras que tengo que mandar me comí el otro poco de eso está tan sabroso ajá me voy a mandar un platito a Jovelina dice y un platito a mi amiga y a Lorenita también a ella también gracias Lorenita por ser mi amiga gracias por permitirme dormir en tu casa y en la buena y en la mala yo me acuerdo que no me acuerdo que fui que fue en sueño yo me acuerdo que fue en realidad que fui a buscarlos a la casa misma casa ya no estaban estaban en la esquina y se arrepintieron de haber vendido aquella y andaban tanta hambre y y y y y y y Ahí vamos a ver, a ver qué pasa ¿Han visto la diferencia? Mentira Mentira Bueno, mis preciosos, pues sí, está ahí hablando algo Hablando que unas personas ya vienen en camino, que ya estaban acá Y que tienen una banda de música Ya no están, wow Saluditos a Voy a pronunciarlo mal quizás Saluditos a MO Espero de que se suscriban porque creo que se suscribieron Ya no dejé, ya dejé de verlos Ajá, y ya no lo pude seguir porque Yo estaba aquí, aquí trabajando con Dios Casi no me he metido a los canales Solo grabando apenas en los ratitos que tengo Yo lo único que le digo a papá Dios es que Él está en los dos lados, dice Y que todo lo de Él Es de Él Por eso yo le he dado la gracia por haber creado todos los cielos Todo el universo, todos los cielos La tierra, el sol, la luna Las estrellas, los planetas Y todo lo que en la tierra hay Siento mi Cristo Le digo yo, y siéntame Cristo Todo eso es suyo, mi hija Yo le digo de que Gracias La onda y la gloria es para el Creador Yo todo lo bueno que recibo Quisiera que todo y cada uno de mis amigos Familiares y amigos lo sientan Sueles de buscarme, dicen Y esperarme Ay no La sangre que esto tiene todo esto Vamos a agarrar algo de tomar Para acompañar Agüita Porque el café ya tomé antes de comer Comé ya el café El cafecito con pan Ya comí Entonces este Ahora salí un rato Pero no le pude grabar afuera Ay no he podido chequear los comentarios Espero que me comprendan Mis preciosos y mis preciosas Necesito lavar esto Pues no me quiero mojar mi camisa Que sea sencilla Pero Pero voy a cambiar No me cuelgue No me cuelgue Para que me acompañe No me cuelgue No me cuelgue No me cuelgue No me cuelgue LNE Gracias. 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 estamos buenos delante mire mejor platiquemos mejor platiquemos mejor despacito estamos lavando vamos a mover mejor esto para lavarlo despacio así voy a poner esto aquí así que sacrilegio bueno para no adelantarla mis amigos es que lo que tenía los 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 ¡Los, los, los! Este es el lavadorcito de donde los colé solo por la colada voy a lavarlo me gusta meterlos ahí también, pero lo que no me gusta están los enjuagando y meterlos estos están frescos, los metes ¡Ay, Dios santo! esta camisa me queda muy floja de emergética me la puse, amigas y amigos ustedes saben que si me han visto cualquier traje de Doña Estudy esa es ella, cuidadito lo meto esa es ella cuidadito con la mezcla no no si en todo lugar bien en todo lugar vamos a un poquito de ruido un poquito de ruido estamos callados callados estamos callados callados oh oh esto se lava así y se le pone más como un poquito ¡I can't believe! ¡Hehehe! ah 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 Entonces, ¿por qué no vienes? Entonces, ¿por qué no vienes? 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 ¿Por qué no vienes?